Me pregunto ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras que triste que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo A cada momento la busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano ten calma y no mentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Y es porca de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor, estaré guiar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Ya no le llores Galín, al cabo que nos tocan de a siete y medio Y mejor, mejor, pídele al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira, que necio te has vuelto y ya no Ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos